Gracias, totales. Unas hormigas muy trabajadoras, que llevaban su comida. Ellas muy organizadas estaban, yo solo las contemplaba. Jesús se reía en mi cara mirando, como una de ellas me robaba. Y deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Y deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. Deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Y deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. ¿A dónde vas? Ormiguita, picarola. ¿Qué te vas a ir? ¿Qué te vas a ir? Ahí me di cuenta de lo que llevaba, una hoja de mi planta. Parece que la señorita planeaba, una petita en su casa. Y nunca me voy a olvidar, de esa imagen casi real. ¿Cómo podía llevar una hoja, con un pasito muy especial? Deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Y deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. Deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Y deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. Deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Y deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. Deja mi planta, deja, que re loca vas a quedar. Deja mi planta, deja, que me vas a dejar sin fumar. Deja mi planta, deja, que re loca vas a dar. Gracias.